Ven conmigo, ven, por si acaso hay monstruos, ven, vamos a explorar. Buenos días, Jipi, buenos días, buenos días. Ha sido una noche muy fría, pero aquí debajo de este árbol estamos protegidos. Y estoy esperando a que se levante un poco más el sol para salir del saco, son las 10 y cuarto de la mañana. Pero bueno, ayer estuvimos pedalando hasta las 11 de la noche, así que nos podemos dar este caprichito. ¡Qué sitio! Esta noche escuchamos ruidos por aquí, por la zona, yo pensé que eran jabalís, pero resulta que no, que eran unos cerdos. Y por desgracia se les conoce porque de ellos se saca el jamón de billota, que se podían conocer porque son cerdos marrones o grises, o por otra cosa. No, 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 porque se comen. Porque no comáis cerdos niños, ni señores, ni señoras, ni nadie, que no comáis los cerdos, pobrecitos. Que son muy majos, son igual de listos que los perros, dicen. Imaginaros comernos a hippie, ¿eh? Ahí ya cambia la cosa, ¿eh? 7 grados tenemos ya, y esta noche 1 con 2. Hemos tenido de mínimas aquí en este sitio, la verdad que muy bien, ¿eh? He dormido de lujo. Ya los cerdos por ahí, ahí hay uno y por ahí hay otro. 1 de la tarde, debajo de aquel árbol de allí hemos dormido, y encima de aquella piedra que está ahí, nos hemos zampado un bote de legumbres, un bote de favas rojas, para coger energía. Estamos en la Vía de la Plata, pero la Vía de la Plata no va por aquí por la carretera, va metiéndose por caminos, es una parte muy chula. Lo que pasa es que estos últimos días ha estado lloviendo, y después de la experiencia del otro día del barrizal en el que nos metimos, pues pocas ganas tengo yo ahora de meterme en más jaleos de barrizales. Además ya he hecho la Vía de la Plata dos veces, una vez en el año 2011, y otra en el 2015. El 2011 fue el primer viaje que hice con hippie, desde Sevilla hasta Gijón. Fue cuando empecé con un remolque, se rompió el remolque, y después tuve que improvisar un sistema para que hippie fuera subida en la caja, y eso poco a poco fue evolucionando hasta lo que es hoy. Fue el viaje que me enganchó, el viaje que dije, ostras, esto de viajar en bici, mola, esto quiero hacerlo, quiero hacerlo más veces. Y luego el viaje del 2014, que antes creo que dije 2015, fue un viaje del campamento Vique Canine, el primer campamento que hice, con fines solidarios en el que se recaudaron 27.000 euros o no sé cuánto, para distintas causas. Y mientras arranco y pedaleo, como aquí ahora lo que vamos a ver es carretera y no tiene mucha ciencia, os dejo con unas imágenes de ese viaje, el viaje del 2014. El viaje del 2014, que es el viaje del 2014. ¡Suscríbete al canal! 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 A mí nunca se me hace de noche, es por esperarle a él, ¿eh? Sí, he sido yo el culpable, he sido el culpable Me faltó entrenar más Nos acabamos de encontrar aquí y vamos para allá ¿Hacia dónde nos vamos? Villa Franca de los Barros ¿Cuántos kilómetros? ¿10, 15? Sí, unos 12 12 kilómetros, nada 10 minutos 10 minutos Mirando largo 10 minutos Con Alforza es un blog básicamente en el que hablamos de cicloturismo a nivel general Sobre todo pensando en los novatos En la gente que se quiere iniciar, que tiene miedo a salir solo O que no sabe de material, de componentes Entonces, lo que tratamos es, pues eso, de animar a esa gente Y luego aparte, pues de dar a conocer rutas por España, por Europa Las rutas que hacemos nosotros El material que utilizamos nosotros, que sin ser un material caro Es un material apto para el cicloturismo Con Alforza somos dos amigos Carlos Moreno y yo, que soy Pablo, Pablo García El primer viaje, al que le damos mucho cariño El mío, por lo menos, fue la Vía de la Plata, en 2008 Fue donde me inicié en el cicloturismo Ya, digamos, fueron mil kilómetros Como pasa por nuestra tierra, por Extremadura Pues fue un viaje muy, muy especial Que la gente se anime a viajar en bicicleta Es una experiencia única Que engancha Y que no hace falta ser un súper deportista Ni tener una bicicleta muy cara Simplemente, incluso con una mochila acampada Un fin de semana Y la bicicleta es suficiente Que salgan, que se animen Y bueno, aparte de eso No mucho más Es de lo que se trata Coger la bici y hacer lo que te guste 20 kilómetros, 40, 50 Lo que haga falta Pero, sobre todo, salir con la bici Es lo que pretendemos nosotros siempre comerlo Esa es nuestra filosofía, nuestra idea Bueno, nos podéis encontrar en Facebook En Instagram Y en nuestra propia web Que es conalforjas.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!